Este viernes 15 de abril se puso fin a un episodio iniciado el 4 de septiembre del año 2020. En aquella ocasión, hace un año y siete meses, diversos colectivos feministas tomaron las instalaciones centrales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en el centro histórico de la capital del país. La ocupación se dio en medio de exigencias de justicia ante agresiones y desapariciones de mujeres, muchas de ellas menores de edad, y críticas tanto al gobierno federal como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su labor ante esta situación. A lo largo de los meses, hubo fracturas dentro de los colectivos que tomaron estas instalaciones. El gobierno federal y de la Ciudad de México acusó a las manifestantes de ser financiadas por opositores, mientras que las manifestantes acusaron al gobierno federal de infiltraciones para desacreditar y romper el movimiento. Lo cierto es que hasta esta semana, el inmueble estaba bajo el control del grupo Ocupa. Ya varios grupos ya se habían salido del inmueble derivado de estas fracturas, pero permanecía en el grupo Ocupa. El pasado miércoles 13 de abril se viralizó en redes sociales el video de una agresión de cuatro mujeres, presuntamente que pedían dinero afuera del inmueble, y empezaron a golpear el auto de una mujer, quien tuvo que bajarse para ponerse a salvo. La gente ya sabe lo que es, ya ha hablado de la dinámica. Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por posibles delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad. La sorpresa llegó tres días después de la agresión. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en un operativo para desalojar este inmueble de la CNDH. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, informó vía Twitter sobre la recuperación de la sede de la comisión. Durante el operativo, tres mujeres opusieron resistencia a abandonar el edificio. Sí lograron salir a la calle, se mantuvieron en la calle en un acto de protesta. Aseguraron que iban a esperar a sus compañeras para irse, pero éstas no llegaron e inesperadamente un grupo de policías se los llevó por la fuerza. La Fiscalía capitalina confirmó la detención de ellas tres. La Fiscalía capitalina confirmó la presión de la CNDH. Tras el operativo han sido difundidas fotografías de lo que fue encontrado al interior del inmueble. Fotos que estás viendo en este momento. Cascos de policías, altares a la Santa Muerte, botellas de bebidas alcohólicas y espejos de autos. ¡Gracias!